Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a Acceso, nuestra cuenta de Twitter, arroba AccesoWin, nuestra cuenta de Twitter del canal, arroba WinsportsTV y nuestra página de internet www.winsports.co. El invitado de hoy es uno de esos deportistas que se ha venido haciendo camino en el tema de los rallies en motociclismo. Ha participado ya en dos Dakar y tiene la ilusión cada año de mejorar, de superarse en una de las carreras consideradas más difíciles del mundo y más sufridas del mundo. Don Mateo Moreno, hombre, bienvenido. Muchas gracias hermano por la invitación. La canción que fue firmada en el salario Juni, entonces por eso la cogieron como de referencia para el Dakar de este año, Cats on Trees es el grupo, Beside and Skull, la tengo es por eso, me recuerda mucho el Dakar 2014, nos la ponían en el desayuno. ¿Y se oye harto allá? Sí, porque allá hay lo que yo te decía, los campamentos de Sodexo, hay música, entonces ellos desayunando y esta música de con... ¿Y desayunan todos al mismo tiempo o más o menos en un cuarto? No, lo que pasa es que cada uno tiene su horario de salida, de salida, yo salgo a las 4, a las 4 y 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, 5 y 2, entonces uno se cuadra para eso, yo voy a las 4 y media de la mañana al desayuno y hay unos corredores de milote ahí. ¿Y ustedes qué comen en la carrera? No, duro, cuando estamos montando en la moto lo que llevo en los bolsillos, yo llevo muchas son barras nutricionales y bueno, una vez ya estamos en el campamento, la dieta es súper balanceada, súper grande, pues allá no se quejan de comer. ¿Y la herramienta dónde las llevan? Va metida en la moto, está colgada por todas partes, o sea, hay herramienta pegada dentro de la moto para no cargarla. ¿Y en los bolsillos aparte de las barras y de la comida que llevan? Yo llevo siempre unas gafas ocle de repuesto con un lente transparente por si me coge la noche, me corro con lente oscuro, entonces pongo uno transparente. Llevo un intermeable, un cortaviento, porque el amanecer así sea en el desierto caliente es muy frío. Frío, helado. Alguna vez llevo unos guantes de repuesto porque cuando me cae en la arena quedan llenos de arena, entonces para ponerme guantes nuevos y no pelarme con la arena. Y a veces llevo un forrito que se le pone a la silla, como un colchoncito, lo pongo en las enlaces, en las especiales de lo que yo lo guardo. Pues con esta canción del Dakar estamos hablando con un apasionado por lo que hace, por su deporte y por su vida también, Mateo Moreno, que va a terminar un Dakar. Ya lo terminé. No puedo terminar otro. Ya regresamos. Acceso.